Qué bendición tenerte aquí ya en tu clase número 14 de Neumatología, la unidad número 3, el Espíritu Santo en el Ministerio. A manera de introducción, el papel del Espíritu Santo en el Ministerio es esencial y profundo. Hemos visto a lo largo de todo este tiempo cuánta cosa grande hace el Espíritu y que es muy importante el estudio del Espíritu Santo para que podamos entender las obras que Él hace, las manifestaciones divinas que nos capacitan, nos guían, nos fortalece, ¿no? ¿Para quiénes es esto? Para aquellos que están comprometidos en el servicio y el liderazgo dentro de la comunidad, dentro de sus comunidades, de la comunidad cristiana. Entonces, la obra del Espíritu Santo. Habíamos visto. Hay dos diferencias muy grandes. La obra del Espíritu Santo en el no creyente y la obra ya del Espíritu Santo en el creyente. Son dos aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. En el no creyente, el Espíritu Santo los guía al arrepentimiento de pecados para guiarlos hacia la salvación. Aquella salvación que habíamos dicho que es gratuita, que no es por obras, sino que es por gracia. Entonces, esta es la obra que hace en el no creyente. Después que el no se pasa a ser ya creyente, entonces ya se aplica la salvación a través del nuevo nacimiento. Hay una perfección de esa salvación y es consumada esa salvación, ¿verdad? Entonces, el nuevo nacimiento. Para esto, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Aquel nuevo nacimiento. Hay una palabra en griego para esto que es palingenesia. Palingenesia, que significa regeneración. Viene de la palabra griega palin, que significa nuevamente, otra vez, y génesis, que significa origen y nacimiento. Entonces, al nacer de nuevo a través del convencimiento del Espíritu Santo de Dios, nos vamos llenando en el corazón cada día más de la palabra de Dios y es así como procedemos a un crecimiento espiritual del Espíritu en nosotros. Ocurre con esta palingenesia, palingenesia, que ya habíamos visto. Palin, nuevamente, otra vez, génesis, origen, nacimiento. Vamos a profundizar con estos pasajes bíblicos en clase de Juan 1, del 12 al 13, y Juan 3, 7. Fuimos salvos, entonces, ¿no? Por esta palingenesia, ¿verdad? Hemos sido salvos, por gracia, no por obras. Por gracia, no por obras. Profundizaremos también en clase, viendo Tito 3, del 5 al 8, Efesios 2, del 1 al 10, y Romanos 11, 6. La obra del Espíritu Santo en el no creyente es de convencimiento, ¿ok? Ahora, no todos son convencidos. Aunque sienten un convencimiento, hay un rechazo. Entonces, ya no pasan a lo que es del creyente. Ya del creyente son los beneficios de la salvación, que han sido por gracia y no por obras. Las obras del Espíritu Santo dentro del ministerio son aspectos muy importantes para ser guiados hacia lo correcto, para que podamos caminar en un servicio de excelencia hacia los demás. Es un constante crecimiento y es un alimentarse de la palabra de Dios día a día. Es la manera como el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas. Como habíamos visto en un principio, la oración, algo muy esencial para aquel creyente, ¿verdad? Que va a ir continuamente preparándose y sin detenerse. El conocimiento, la preparación de todo individuo es constante. Si no es algo constante, entonces se estanca. Debemos prepararnos constantemente. Y así, en este aspecto principalmente, en el objeto de nuestro estudio dentro de la neumatología, conoceremos entonces de esta manera las obras del Espíritu Santo, que nos ayudarán a guiarnos efectivamente en el ministerio. El ministro dentro de lo que es el ministerio debe esencialmente tener la guía del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo va creciendo cada vez más y vamos alimentando y vamos regando el Espíritu Santo de Dios, que mora, ya hemos visto que hace morada dentro de la vida del creyente, entonces tendremos los frutos, ¿no? Que en Gálatas dice el fruto del Espíritu Santo. Estos nueve que son esencialmente de una misma semilla, de una misma raíz, que es el Espíritu Santo, ¿no? A veces cuando hablamos de frutos o de frutas nos imaginamos muchos diferentes. Alguna vez decimos frutos en el sentido de que hay varios aspectos como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, humildad, dominio propio, pero todos estos son fruto, fruto del Espíritu Santo, es un conjunto de fruto, del fruto del Espíritu Santo que es visible cuando ya ha alcanzado un crecimiento, una madurez, entonces se nota que la persona está en comunión constante con Dios de manera personal, y así es como el ejercicio de su profesión se vuelve más efectivo y excelente. Pues con esos frutos, cuando tú tienes un árbol, has plantado una semilla, perdón, cuando tú tienes una tierra, una tierra, plantas la semilla, empieza, obviamente la cuidas, la riegas, la alimentas y vas así poniéndole agüita y empieza a ser después de un tiempito visible y se convierte en un gran árbol. Y no es hasta que salen los frutos que tú puedes mirar que ha sido fructífero, por sus frutos los conoceréis, ha sido fructífero y ya a partir de ahí, del fruto que sale, puedes plantar más. Entonces es necesario que en nuestras vidas demos frutos para poder expandir el Evangelio y para ser verdaderamente discípulos, haciendo discípulos a las naciones, hasta los confines de la tierra. Entonces, por sus frutos los conoceréis, ahí en Mateo 16. Nadie puede ser engañado por nadie. El fruto del Espíritu Santo es algo muy claro y es evidente en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque una semilla, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador, es una semilla. Eso no es visible. Si tú pones una semilla en la tierra, no la puedes ver, está tapada con la tierra. Aún está la tierra ahí. Pero cuando empiezas a verla, cuando empieza a florecer, cuando empieza a crecer, cuando empieza a alcanzar madurez, y cuánto más conoces de qué tipo de árboles es ese, si es un árbol bueno, un árbol malo, qué tipo de árboles, por el fruto. Entonces, pues, por sus frutos los conoceréis. Y el primer fruto del fruto del Espíritu Santo es el amor. Y en Juan 13, 35, sabemos qué dice, ¿no ve? En esto conocerán que son mis discípulos, que se tienen amor, que se aman los unos a los otros, en el amor. Así conocerán que son mis discípulos. Entonces, dar frutos, dar ese fruto del Espíritu, nos hace notar también que estamos siendo discípulos de Cristo. Y un discípulo verdadero de Cristo va a formar discípulos para Cristo. Porque ese es el propósito. El propósito no es guiar a las personas hacia nosotros, sino guiar a las personas hacia Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos hacer eso? Teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros y permitiéndole hacer la obra a través de nosotros. En y a través de nosotros. Para que nosotros correctamente podamos liderar y guiar a las personas hacia Cristo. Y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, podemos concluir. Es crucial reconocer que los frutos no solo benefician a los líderes pastorales individualmente, sino que también tienen un impacto significativo en la comunidad a la que sirven. Cuando el Espíritu Santo opera en el ministerio, la iglesia florece como un testimonio vivo de poder de Dios. En los líderes que van capacitándose aún en el conocimiento del Espíritu Santo. El Espíritu los lleva, les da la unción, toca corazones, sana heridas, los lleva toda la verdad, proclama la verdad redentora de Cristo. Cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, nuestro hablar es clarito, es evidente, direccionamos hacia Cristo. Entonces, al reflexionar sobre las obras del Espíritu Santo en el ministerio, podemos observar que es muy importante que los frutos se hagan evidentes en la vida de aquellos líderes por excelencia. Podemos afirmar con confianza que la presencia y la obra del Espíritu Santo son vitales para una efectividad y un impacto duradero del ministro cristiano en el mundo. Su influencia transformadora del Espíritu Santo sigue siendo la clave para un liderazgo centrado en Cristo, cristo-céntrico, y que produce frutos perdurables que glorifican a Dios para la gloria y la honra de Dios. Esta ha sido nuestra clase de hoy. Muchas gracias por tu atención y que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.